Un pequeño chequecito Mucho gusto y felicidades Muchas felicidades por lo que hacen Echale ganas señoritas El tipo de especies se quedan La verdad no es lo adecuado para la vida Entonces no sea El tipo de ceniza y pena Este proyecto fue también Este fue en el municipio Creo que fue en el 2004 Que se realizó A las 10 y media Las niñas ya están integradas Este es el comedor de las menores También ha sido beneficiada con proyectos Lebo y Silvio por cierto Este es el de los que han estado En el medio ambiente Este es el de los 18 Ya tenemos como 4 maquinas Con un proyecto de construcción Igual todavía se tienen específicos Igual ya también las medidas de seguridad Y protección civil ya están implementadas Dentro de este proyecto De hecho solicitamos también Unos muros de contención Porque está muy peligroso Era el riesgo Afortunadamente pasó Una persona delgada Cada cuanto lo cambia ¿Tiene la masa picada? Las que se pararon Las que se pararon Las que se pararon En elkol Junta de escape, tiene escritor, tiene... Bueno, vamos a hablar de... En la gloria esta vez, se roba hace muchos años. En la gloria esta vez, se roba hace muchos años. El evento se hicieron con esta acción. Le tocó bastante, pues ahora tiene que hacer otra acción del fiel. Para ellos.